Señor Presidente, buen día, bienvenido. Buenos días, mi querido Félix Antonio, mi querido Buenrique. Buenos días a nuestro querido Félix Televidente, Radio Escuchas, a las personas que nos sintonizan a través de las plataformas digitales y a nuestro equipo de producción que nos permite estar un día más con análisis, pasión y objetividad. Ya terminó, porque su saludo es el más largo de todos los analistas, mire. No, pero bienvenido, de verdad que uno lo lleva en su tiempo. A ver, hacerlo con la formalidad, desde siempre. Mire, yo quiero que Félix le explique algo que pasó en la asamblea que cuando él me contaba, gracias a Dios yo estaba sentado. Porque en esta época de la transparencia, en este país donde nació el cabildo abierto, la democracia más pura, donde las decisiones se tomaron el pueblo de cara, las autoridades y todos en conjunto, pasó algo que yo me he quedado de quieto, increíble. Cuéntelo, don Félix, por favor. Ayer fue el primer debate, señor presidente, de un proyecto de ley que nace por iniciativa ciudadana, es decir, para que el ciudadano conozca por iniciativa ciudadana, es decir, cualquier persona puede llegar a la asamblea y presentar un anteproyecto de ley, es adoptado, enviado a una comisión para analizarlo. Bueno, una fundación y otros líderes comunitarios presentaron esta iniciativa, se debatió ayer en primer debate y se esperaba que el proyecto fuese enviado al segundo debate porque era sencillo, cuatro artículos, reforma al régimen municipal. Y el objetivo en sí del proyecto, en dos puntos, transparentar las sesiones de los consejos municipales y para que a través de un teléfono móvil, de cualquier plataforma, las sesiones fueran en vivo para que los ciudadanos estén pendientes y no ocurra lo que sucedió en los últimos años con la descentralización paralela de una danza de millones de dólares. Oigan, transmitir en vivo las sesiones de los consejos, así de sencillo. Dos. Esa era la iniciativa. Que el ciudadano presente ante el consejo acuerdos para que las autoridades, los gobiernos locales hagan realidad estos proyectos en beneficio de las comunidades. El proyecto fue enviado a una subcomisión para analizar la constitucionalidad y la viabilidad de esta reforma. Usted se ríe, pero es algo serio. Es que a mí cuando uno ve esta cosa de Panamacondo, por favor, hombre, presidente. Es una maravilla escuchar esto, mi querido Félix Antonio, mi querido Buenrique, porque cuando se crea la filosofía detrás de los gobiernos locales, al representante de corregimiento, el alcalde de su municipio, entendidos estos como quienes están con la comunidad, la cercanía, cuando un vecino tiene algún problema, tiene alguna inquietud, cuando hay alguna vicisitud dentro de la comuna, dentro del corregimiento, ¿a quién uno acude? O a la junta comunal, donde está el representante, quien es ese primer contacto directo para tratar de resolver o para dar oído, para escuchar algún problema que está dentro de la comunidad, para intentar buscar darle una solución. Igualmente el alcalde. El gobierno local, ¿qué pretende en esencia, como filosofía, porque se crea? Bueno, es para tratar de tener un contacto directo, de primera mano, con el morador, con el comunitario, con la persona que tiene un problema. En mi provincia se hablaba de las personas que tenían picaduras de serpiente, lo recuerdo. ¿Se acuerda, se acuerda? En aquel momento. Pero se trata de tener directamente un contacto con la persona. Bueno, los consejos municipales, al uno intentar darle transparencia, ¿cuál es la ganancia de esto? Que no tengamos los goles que nos han metido. Recordemos que en el gobierno pasado, aquí hubo una definitivamente invención, una creación paralela con los gastos o los recursos que se les destinaban a estos gobiernos locales, donde se fueron millones de dólares que al sol de hoy no sabemos todavía, no cómo se usaron y cómo se gastaron, sino cómo se malgastaron y cómo se derrocharon. Los que nos dejan una situación de, oye, ¿a qué se está juzgando? ¿A qué se está legislando? Se tiene realmente que subcomisionar un intento de transparencia y pues claramente nosotros vemos cuál es la realidad, cuál es el espectro que existe. La, el país, la realidad que tenemos los ciudadanos es una, pero la realidad que existe, como lo señalo yo, y discúlpenme quienes están en esa posición si les duele, los que están en la casta política, tienen otro matiz, tienen otra realidad. Ahí, mire, mire, como diría el filósofo Cantinflas, ahí está el detalle, mi querido Chato, ahí está. Hombre, porque uno de los argumentos que me decía don Félix, es que yo no estuve allí, pero Félix llega, Félix se sienta al frente mío, ahí en el área de trabajo, la compartimos, está al frente mío, de verdad que me parecía increíble cuando él me dice, y lo que pasa es que los representantes y los alcaldes dicen que la iniciativa de los acuerdos municipales es de ellos. No me quedaba aquí, pero esto es increíble. Es igual que en la asamblea, el ciudadano no tiene iniciativa legislativa, pero si yo llevo mi documento y lo presento, se transforma en un proyecto de ley. Un diputado entonces lo presenta porque él sí tiene iniciativas. Acá sería exactamente el mismo principio. Qué tan difícil es esto que usted tiene que, no que vamos a su comisión, que si la constitución. De verdad que de pronto nos ponemos más puristas y más papistas que el Papa, cuando de lo que se trata es de mayor participación ciudadana y de mayor transparencia. Cosa en la que, línea en la que ha operado, fíjese qué cosa, la asamblea. Por eso digo, de pronto la nueva administración de la asamblea, la nueva presidenta, ha operado en una dirección que no es la misma en que están operando algunos diputados. Fíjese que aquí no se transmitía ya, la sesión ya se está transmitiendo. La comisión de presupuesto era puerta cerrada. La historia de terror que nos contaba Félix, allá en esas coberturas. No, ya ahora usted puede entrar a la comisión, los periodistas están allí para transmitir toda la incidencia de lo que pasa. Entonces, mientras la asamblea va en esa dirección, y deberían sumarse también en esa vía, los consejos municipales, que son los órganos legislativos a nivel comunitario, por decirlo de alguna forma. Exactamente. No resulta que, pero por ahí no es el asunto. Ayúdame a entender este panamacondo. No, total, una barbaridad, una barbaridad. Y un elemento que estoy viendo repetida y reiteradamente es que todos nuestros gobernantes ahora pecan de constitucionalistas. Ahora todo el mundo tiene un máximo conocimiento de la norma constitucional. Ya hasta invocan convenios a los cuales Panamá se ascribe en base al artículo 4 de la constitución nuestra, o es que señala que Panamá gata la norma de derecho internacional, pero creo yo que el no querer adentrarnos al fondo, al meollo del asunto, al querer buscar una rendición de cuenta, al querer buscar transparencia. Así como esta mesa, mientras más transparente es la administración de quien tiene poder, de quien administra la cosa pública, mientras más sencilla es la respuesta que se le hace a una pregunta, pues es más fácil el derecho de gobernar. ¿Y qué hace? El transparentar, ¿qué hace? Por ejemplo, el documentar la sesión. Bueno, que todo el mundo estemos empapados, y si usted la estuvo viendo, pues son menos o son pocas las preguntas que me tiene que hacer, porque usted estuvo en medio del consejo. El limitar, el prohibir, el apartar al ciudadano a que vea el consejo, pues ¿qué es lo que hace? Que yo tenga que preguntarle más, buscar más, o que yo me esté ensañando sobre el texto de que se oculta ante algo que es para la administración pública. Ese es otro detalle, porque si usted no quiere transmitir, ¿por qué no quiere transmitir? Exactamente. Aparte, si fuera de que usted necesita una tecnología de punta, ultra, cara, pero no. Un telefonito básico. Un telefonito básico, una cuenta de Instagram, una cuenta de YouTube, lo que sea, y ahí está. Total. No, de verdad que estas cosas, uno dice, de verdad que pasamos de lo sublime a lo ridículo. Acá, bueno, acá es de lo ridículo a lo sublime, probablemente, como usted lo quiera ver, porque yo sí creo que los diputados están tratando de hacer la tarea a algunos, porque el hecho de que tú ni siquiera observes la constitución y te dé igual, o las leyes y te dé igual, pero entramos en una esfera que es intangible, el espíritu. El espíritu. Hoy intercambiaba mensajes con un ateo, y yo respeto a los ateos como usted no tiene idea, usted tiene que tener mucha fe para creer en lo que piensa un hombre, porque todos los seres humanos somos imperfectos, o sea, para creer, hermano, basar su vida en esa fe de lo que el hombre piensa, wow. Pero entonces entramos en detallitos como el espíritu, y él me decía, hablábamos del tema espíritu. Bueno, las leyes tienen un espíritu, que es un propósito, ¿no? Entonces, espérate, el espíritu de este es bueno, vamos a ver cómo lo mejoramos y qué hacemos, porque de verdad hay que transparentarlo y que la gente participe más. No, se forma un debate donde se le cierra la puerta. Y me recuerda aquella ley, aquel proyecto de ley de las empresas corruptas y negociar con el Estado, que le cerramos la puerta, no vamos a hablar de ese tema. Acá me sonó casi, casi lo mismo. Y la Asamblea debe tener mucho cuidado. Yo entiendo que los diputados tienen una libertad escandalosa para decir lo que les venga en gana al momento de pronunciarse desde su curul. Pero hay que tener mucho cuidado desde este órgano legislativo al momento de caer en algunas consideraciones o de adelantarse a criterios que quizá le competa a otro órgano, como en efecto lo puede ser el judicial, quien sí se adentra a analizar de manera directa temas de carácter, de marco, ya sea constitucional o inconstitucional. Yo comprendo que a priori se puedan hacer aproximaciones en cuanto y en tanto a lo que se pretenda o se considera de una ley. Pero desde mi tenor, los diputados no son quienes determinan la constitucionalidad o no de un proyecto. Véase, por ejemplo, lo que ocurrió con el ley de contrato minero. Pues claramente ante la exigencia o la petición de revisión de constitucionalidad, creo yo que la jurisdicción y quien está facultado realmente se encuentran en otro órgano. Pero a ver, en tanto busquemos proyectos, iniciativas que traten de mejorar la administración de la cosa pública, pues claramente creo yo que caminamos en un mejor sentido. Y esto solo nos deja una sola perspectiva. Tenemos que aspirar a achicar el Estado. El Estado panameño está demasiado grande para la poca cantidad de habitantes que tenemos. Entonces hay que achicar el Estado para que tengamos mayor beneficio a esa consideración. En el debate me llamó la atención de una diputada que no conocía, nunca había visto su rostro en la Asamblea Nacional y ya casi se rasga las vestiduras. Que sí, el proyecto debe ser aprobado porque el actual alcalde de Colón como que no era transparente con los acuerdos y todo lo demás. Bueno, googleo el nombre de ella porque desconocía la figura, es diputada suplente. Resulta que su principal, ella es el PRD, su principal es actualmente representante de un corregimiento en Colón y que ese diputado que también es representante recibió una gran cantidad de millones de dólares en la descentralización paralela y que también ella respaldó al exalcalde Alex Lee, que recibió una gran cantidad de millones de dólares y que no rindió cuentas. A ver, yo me declaro en una situación como esa de acá, yo no califico, yo soy parte interesada, yo tengo conflicto de interés. Esto fue como un diputado suplente. Ay, padre. A veces los políticos tratan de romantizar con su discurso, pero cuando vamos a los hechos son pocas las acciones para transparentar los recursos del Estado. Tú estás ahí, por eso que tienes el interés, tú estás ahí, estás en el negocio. En ocasiones entramos en consideraciones que para mí son delicadas, entre señalar algunos argumentos como, no, es que con esta ley pierdo yo, o con esta ley gano yo, o con esta iniciativa podemos perder nosotros, refiriéndose a algunos gremios, algunos partidos, algunos intereses políticos y personales a un pequeño grupo. Pero dejamos de lado que la ley, ¿a quién debe pretender servir? Los que administran la cosa pública, ¿a quién sirven? ¿Quiénes son sus jefes? Pues el pueblo. En la medida en la que nosotros dejamos el bien común de lado, pues claramente estamos aspirando a dos sentidos. Uno, un camino directo al abismo como nación. Y dos, que es lo más grave, un retroceso en cuanto a la democracia. Cuando a usted se le indica que en un país la democracia está retrocediendo, que no se está aspirando a un bien común, y peor aún, que no se está viendo cómo crecer, que no se excita un crecimiento. En estos momentos estamos teniendo un problema, por ejemplo, con la ley de presupuestos. ¿Y qué tanto ustedes escuchan hablar al ministro Chapman? El crecimiento, el crecimiento económico, el crecimiento. ¿Y cómo se determina el crecimiento económico de un país? Por el crecimiento de sus habitantes. Si usted tiene 35 años haciendo lo mismo, si usted tiene 40 años vendiendo boli en su casa, y han pasado 35 años, usted sigue con la misma operación, sin importar el boli, sin llevarlo a otras provincias, etc. Usted no está creciendo. Y si el individuo no crece, ¿qué no va a crecer? La familia. Y si la familia no crece, ¿qué no crece? La sociedad. Y si una sociedad no crece, no crece el país. Entonces debemos estar en una óptica donde el crecimiento del país está determinado a que todos juntos pongamos un granito de arena, todos juntos podamos crecer, porque es la única forma en la cual podamos salir hacia adelante. Pero si bloqueamos la transparencia, si bloqueamos la rendición de cuentas públicas, si bloqueamos los canales y la oportunidad que tiene el ciudadano, el de a pie, el comunero de acercarse en la mayor medida de lo posible a conocer la cosa pública, flaco, a favor, le hacemos a un retroceso del país y de los cimientos de la democracia. Usted sabe que yo trabajaba con don Arturo Melo y él tenía un cuadro que, bueno, era algo en broma, pero también era en serio. Las dos reglas, ¿no? El jefe siempre tiene la razón. Y que si falla la una, vaya al punto primero. Total. O sea, si no tiene la razón el jefe, vaya al punto primero. ¿Y quién es el jefe de los diputados y de los concejales y de los alcaldes? El ciudadano. Toda herramienta que venga de su jefe, cójala en serio. Gracias. Dele el lugar que su jefe le corresponde, hombre, por Dios. Gracias. Pero mire, yo quiero cerrar con el primer tema que abordamos hoy, es el tema agro. Porque escuchar a un chileno decir, oh, los TLC a nosotros nos abrieron las puertas al mundo. El mundo de nuestro mercado, que si exportamos, que si el valor agregado de nuestro producto, etcétera. Cosa que no ha operado para Panamá. Y que motivó, por ejemplo, a Juan Guevara a enviarnos información. Mire, la participación del PIB, del agro en el PIB de Panamá es solamente 2.5. Ahí está nuestro sector agropecuario. Y lo esencial es que llegamos a un momento crítico con el TPC de Estados Unidos, sin que hayamos tenido una política de Estado con respecto al agro y eso es delicado lo que se nos viene. Y nunca es tarde para tener una política de Estado. No es esto de que, espérate, cuando yo soy ministro, me salgo de la prueba PISA, me viene el otro y nos meten la prueba PISA. Y cuando vuelvo a ser ministro, de nuevo me vuelvo a ser ministro. Eso no es política de Estado. Es eso que cada maestro con su librito, cada uno con su caprichito. No, no, no. Un Estado no se maneja así. Y tristemente el Estado panameño en el agro se ha manejado muy, pero muy bien. Le hemos fallado al agro. Y fallarle al agro es fallarle al campesino. Fallarle al campesino es fallarle al agricultor. Fallarle al agricultor es fallarle al pueblo. Porque tristemente, para quienes no lo ven así con una óptica de Estado, esto es mi querido Juan Enrique, lo segundo íntegramente que perduren en tiempo y espacio. Tú lo decías y lo señalas muy bien. Necesitamos al agro tres veces al día. En el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Y no ver óptica y una orientación que responda a dicho interés pues es claramente un retroceso en el avance del país. Y creo yo que ya partidos y gobiernos anteriores nos han llevado a un abismo como para continuar con malas prácticas que no nos permitan avanzar. En algún momento tenemos que despertar y hacer con el agro lo que debemos hacer con el agro. Que toda república que medianamente se respeta hace con su agro. El mejor ejemplo de lo mal que andamos es lo que ese círculo vicioso del tema del arroz. Que es plato básico. Que mire como andamos. Y mire como andamos. Por fin. Presidente, gracias. De pasión vivimos los seres humanos. Un gusto estar con ustedes. El honor es nuestro. Finalizamos por hoy Radio Rapía. Nos vemos mañana con más entrevistas. Bendiciones.